a través de su trabajo en su tierra, es esfuerzo de todos, porque es un esfuerzo de todos conseguir becas de estudio en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica y en otros países del mundo. Pero también, ahora, a partir de este año, también estamos trabajando en alianza con el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, para hacerle un examen médico a nuestros hijos, a través de la pesada, la medición de la talla, la vista, etc. Y de tal manera de tener de cada uno de nuestros hijos una ficha, una tarjeta que nos permita hacer un seguimiento de su salud, de tal manera que podamos compartir con ustedes, padres y madres de familia, la preocupación de la salud de nuestros hijos. Eso es lo que queremos hacer. Por eso creemos que la Gran Transformación se construye con sangre, sudor y lágrimas, con esfuerzo de todos, no solamente con el esfuerzo de unos pocos. Y todos tienen que participar en esto. Todos son parte de la Gran Transformación, porque si ustedes no fiscalizan la inversión que se hace, si ustedes no fiscalizan las obras, si ustedes no ayudan a sus autoridades a trabajar juntos, entonces no logra haber desarrollo en provincias tan difíciles en el sentido de que están alejadas de la modernidad. Para llegar acá a Ayabaca en helicóptero hemos estado dando vueltas como media hora. Por eso Javier estaba un poco mareado, porque el cielo estaba cerrado y había que ver por dónde se entraba. Así son las cosas. Antes, en el 2005, cuando vine en campaña, era difícil entrar en época de lluvia, la carretera, la carrozable, era como jabón, barro, entonces era difícil llegar. Y así hay muchos pueblos, muchos pueblos más pobres y más chiquitos que Ayabaca. Creo, sinceramente, que podemos cambiar las cosas en el país, que podemos darnos las manos todos. Y por eso es que estoy aquí, por eso es que inicié una campaña para llegar a donde estoy. Y cuando ustedes me dicen gracias, yo tengo que decirles, es al revés, yo tengo que agradecerles a ustedes. Porque si no hubiera sido por el apoyo que me dieron en esos momentos difíciles, si no hubiera sido por el apoyo que me dieron, yo no estaría aquí parado. Por eso vengo como un soldado más. Vengo como un soldado de la patria a trabajar y no a ponerme como una autoridad al cual nadie lo puede tocar, nadie puede hablar con él, solamente habla con unos cuantos y transmite con una mirada su pensamiento. Ese estilo monárquico de gobernar el país debe ser erradicado, empezando por el presidente hasta sus últimas autoridades. No hay mejor forma de gobernar que conversando con la gente. No hay mejor forma de gobernar que no dejarse aislar de la gente. Porque la gente algo dirá, algunas cosas son buenas, otras cosas son malas, pero de ahí se rescata lo bueno. Bueno, pero es importante el contacto directo que mantenemos. Por eso desde aquí quiero decirles que de parte de Nadine, que no ha podido venir ahora, ya vendrán otra oportunidad, de parte mía queremos darle un fuerte abrazo, particularmente a las mujeres, a la mujer piurana. Queremos dar un fuerte abrazo a todas ellas por su día, por el respeto, porque también hemos comprendido que durante mucho tiempo la construcción del desarrollo aparentemente era de los hombres que salen a trabajar, pero el compatriota sale a trabajar porque sus hijos están siendo cuidados por su esposa. Y esa es otra chamba. Y tal vez más importante, porque ahí se generan los valores. Y hoy día, que la mujer está entrando a trabajar a sitios donde hace 10, 20 años nadie podía creerlo, como por ejemplo el ejército, la fuerza aérea, y en otros trabajos más, y lo hacen tan igual o mejor que un hombre, hoy día es el momento que creemos decisivo de la inclusión también de la mujer en todo el desarrollo del país, en todo el desarrollo económico de la patria. Eso va a ser un motor del desarrollo. Y por eso también, instarles al respeto a la mujer. A ver, levantar el brazo a todos los que le han pegado a su mujer. Ahora no hay ninguno. No hay ninguno, miren. Bueno, muy bien. Un fuerte abrazo también a todos los licenciados del ejército. Levantar el brazo a los licenciados. Un fuerte aplauso, por favor, a nuestros soldados de la patria. A ver, levantar el brazo ahora a los desertores. Por ahí debe haber alguno. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Ayabaca! ¡Que viva! ¡Que viva Piura! ¡Que viva! ¡Y que viva el Perú! ¡Que viva! Muchas gracias a todos. Ha sido el presidente de la República, Ollento Malatazo, dirigiéndose a la población de Ayabaca, en la plaza de este distrito, al costado de la iglesia Virgen del Pilar, donde se custodia la imagen del milagroso señor cautivo de Ayabaca. El mandatario ha destacado el trabajo de fiscalización que deben ejercer tanto las autoridades locales como la población para que las obras no se paralicen. Y a su distinguida comitiva a supervisar la entrega de uniformes que se realiza en la acción cívica. Muchas gracias. Ahora el mandatario va a dirigirse a supervisar la entrega de los uniformes en la campaña de acción cívica. Como hemos visto, durante la ceremonia se hizo entrega simbólica de tres uniformes a tres niños, estudiantes de las localidades de Ayabaca, y ahora se va a continuar con esta tarea, con este trabajo impulsado por el programa Compras a Mi Perú, que impulsa el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En esta ceremonia también se han entregado los títulos de propiedad. Habíamos señalado que se ha entregado a la Iglesia Santa María del Pilar, donde se custodia la imagen del señor cautivo de Ayabaca. El mandatario ya inicia su recorrido para supervisar la campaña de acción cívica. Se dirige al módulo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para supervisar la entrega de uniformes escolares. Recibe el saludo de la población. Hay bastante expectativa de la prensa. El mandatario ya se encuentra en el módulo del MIDIS, está supervisando la entrega junto a la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Presidente, 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 Presidente. Presidente, Presidente. Presidente, un ratito, un ratito. Están tratando de hacer llegar al mandatario el micro inalámbrico para que pueda dirigirse a los beneficiarios de este programa de entrega de uniformes escolares. La gente continúa saludando al mandatario. y recibe el cariño del escenario y recibe el cariño del público. El mandatario va a dirigir en las palabras adicionales. Y también en el sector de MIDIS, donde estamos con la Ministra Carolina para entregar aproximadamente 22.000 uniformes. ¿Cuántos uniformes se van a entregar? ¿Cuántos uniformes se van a entregar? Estas prendas se van a entregar a cada escuela. Estas prendas se van a entregar a cada escuela. Estas prendas se entregan a cada escuela, a un comité de recepción que se ha formado en cada escuela. Y este comité formado por autoridades de la escuela y padres de familia deben distribuir los uniformes entre los niños de esas escuelas. Bueno, un fuerte aplauso para el MIDIS, un fuerte aplauso. Este esfuerzo que implica el trabajo de pequeñas y microempresas implica también la responsabilidad de estos comités que tienen que entregar estos uniformes no a su sobrino, sino a los que necesitan. De tal manera que esto sirva para la finalidad de nuestros hijos que vayan al colegio con ropita, con sus zapatos para cubrir justamente toda esta infraestructura que requieren nuestros hijos. Muchas gracias, Carolina. Gracias, brevemente. Muchas gracias. Continúa su recorrido por las carpas y los stands donde se ha realizado la campaña cívica. Hay muchísima gente que se le acerca al mandatario para saludarlo. Por favor. También saluda a los pequeños, a los niños escolares que son los beneficiarios de... Se toma una fotografía con los niños. Es importante lo que ha destacado el mandatario respecto al trabajo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no solamente es el acto de la entrega de uniformes sino toda la cadena productiva que esto genera desde la venta de los insumos para que los productores, los manufactureros tanto de los uniformes, zapatos, camisas, pantalones y chompas puedan cumplir con este propósito generando al mismo tiempo empleo y ayudando a estas personas a salir de la pobreza. El mandatario continúa con su recorrido Los medios locales de prensa también están muy interesados en dialogar con él pero el mandatario continúa con su recorrido frente a la carpa del Mides Ahora el mandatario visita el stand, la carpa de Cuna Más Cuna Más, el programa también que impulsa el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Son varios los programas del Mides que en esta oportunidad tiene la posibilidad de visitar el mandatario Ahora está en el stand de Orienta Mides que brinda la información a los posibles beneficiarios de común